Derrota del líder puerto en la pista del conjunto melillense de Roussadir, una plaza complicada incluso más allá de lo deportivo. Solo durante los primeros minutos, los pupilos de Rafa García fueron capaces de hacer frente a su adversario, llegándose al descanso con ventaja local por 3-1. En la segunda mitad, los portuarios se vieron superados por el Roussadir en todas las facetas del juego, encajando cuatro goles consecutivos que les condenaron a una sonora derrota al final por 7-2. El puerto sigue encabezando la tabla y aventaja en seis puntos al segundo Marqués de Nervión. Roussadir sigue ocupando posiciones intermedias en la tabla. La próxima jornada, el conjunto Ceutí recibirá en la Libertad al Jaén Paraíso Interior. También en el grupo quinto de la División de Honor de Fútbol Sala Juvenil, el deportivo Ceutí venció con merecimiento a uno de los equipos potentes de la Liga, Humantequera. Fue un partido igualado hasta que se rompió en favor de los locales en la segunda parte. Santaella volvió a ser protagonista en las filas blanquinegras, anotando cuatro goles. Ya recuperados los dos partidos aplazados, el deportivo hace pleno con esta victoria en el calendario natural con 5-5, situándose tercero a un punto del equipo hispalense del Marqués de Nervión. La próxima jornada se disputará un nuevo derbi de las ciudades autónomas en Melilla. El filial de la Unión África Ceutí medirá fuerzas con la Peña Real Madrid, equipo muy en forma y en posiciones de peligro que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Se avecina una apasionante final de campeonato con un puerto deportivo Ceutí en la penúltima jornada.